El 24 de abril de este año, el síndico del distrito de Cajón en Pérez Celedón, Milton Badilla, le solicitó al auditor interno de la Municipalidad, Gilbert Quirós, un informe sobre los recursos de una partida específica de 2014. En el documento indica que el Consejo Distrito acordó comprar el material para invertir en la entrada a Pueblo Nudo de Cajón. Precisa que estos materiales fueron comprados el 13 de noviembre de 2014, según una orden que adjunta al documento. El síndico detalló que ya pasaron seis meses y a la fecha no se mejora la vía. Por esa razón pidió explicaciones. No es una denuncia exactamente, sino le estoy pidiendo al auditor interno, don Gilbert, que investigue qué ha pasado con ese material, por qué no se ha ido a colocar. Además, Carmen, el año pasado la Junta Vial se comprometió a darnos la maquinaria para colocar ese material. En un momento en que nos dicen que no hay material, que no hay dónde conseguir material, ahí están los cuatro millones y trescientos mil colones comprados. Asimismo, dijo que existe incertidumbre del por qué el proyecto no se concreta. El Consejo Distrito, no yo, el Consejo Distrito, que somos nueve, diez compañeros, decidimos asignar esos recursos a esa vía, es porque Pueblo Nudo es una comunidad bastante visitada y queríamos, por un buen tiempo, solventar un problema en la red vial y ayudarle a la Municipalidad, ayudarle a la Junta Vial. Son seis meses y ahí está el material, está amontonado. Sobre el tema, SN Sur Noticias consultó a la alcaldesa Vera Corrales al respecto, quien indicó que en efecto se hizo la compra el año anterior, pero que no se pudo realizar el trabajo. Además, señaló que la Municipalidad tiene seis meses después de la compra para realizar los trabajos. Se compra un material para colocarlo, pero no nos da tiempo de hacer la ejecución de la obra en diciembre. Entonces, el Consejo tomó un acuerdo dejando eso como un compromiso. Es totalmente, está contemplado en el Código Municipal, es totalmente legal que nosotros podamos cumplir con esa ejecución en los primeros seis meses del año. Estos proyectos van a iniciarse en la segunda quincena de mayo a colocarse, porque tienen que ser liquidados a finales de junio. Entonces, tanto Cajón, tenemos San Pedro, también material que colocar. Este es el caso que se presenta en el distrito de Cajón. La jerarca municipal dijo que en estos días se llevará a cabo el trabajo en la entrada a Pueblo Nuevo de Cajón.